la salseta caliente oye no esto esto si es de otro mundo manolo o sea tú dirías o sea después de tantos años de estar hablando de esta torta en específico realmente es la mejor torta ahogada de guadalajara que opinión tienes de Andrés Terán no sé qué hizo ni por qué tiene una calle ni yo sé quién es tomado a alguien importantísimo hemos llegado a un lugar muy especial muy bonito del cual no sé si hacerme chongo o pelo suelto tú qué dices yo digo cola a caballo hoy comeremos con cola de caballo se logró oye este creo que también afortunadamente se llegó a una hora pues muy indicada está esto es raro o sea si ustedes vienen seguramente va a estar hasta la madre 8 y media de la mañana 8 y media de la mañana se logró y finalmente venimos a las míticas tortas de el profe jiménez que están en este en guadalajara andrés terán y jose maría vigila 2 de pancita buenos días alex 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 es lo máximo alcanzamos de todo una horchata de la chica que aquí lo que se toma es esta esta tortita agua de horchata que se conoce como mayimbu con y griega la grande y la chica se conoce como la quinta pero si uno viene este y pide eso tú crees que te ubiquen así ya me traen a kirby no pues no yo creo que no pueden suponer pueden suponer si igual y googlean nada pero ya sé ya varios este así se así se refieren a esta agua que es una horchata sabor chicle y miren esta o sea le llama manolo la rosita pues porque su peculiar color si es muy kirby no es así es este realmente algo pues muy sabrosito estamos hablando que el profe es una tortugada orwelliana porque manolo por el año de nacimiento que tengo entendido que es en 1984 también un año que te vio nacer en mayo si yo soy orwelliano también el secreto de esta agua de horchata pues no siquiera ni su sabor ni nada porque es muy rico pero usan hielo del agua misma entonces nunca se rebaja el sabor ah que rico no sabía el agua y le usan de hielo para el agua por eso siempre está bien fría no sabía eso manolo wey no sabía que era este por eso mantenía tanto su sabor wey no esconde su sabor no esconde su sabor no esconde su sabor vas a tomarle porque es una acción tomale, tomale, tomale a las ocho y media de la mañana no mira eh el agua desde que abrió el profe jiménez ya tenía el agua? ya él ya la tenía fíjate que sí eh si él fue quien me quien me enseñó a hacerla de hecho todo eh todo 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 en sí sí nada has cambiado nada ah inconfundible la horchata mira ahí se la dieron a mi compañera a mi camarada ya no siente nada ya no tenga dientes el detalle de la tortugada en bolsitas que a muchos este no tapa todo y dicen como no es que yo sea fan pero es muy práctico para mucha gente de comerse la torta en bolsita aquí es el backstage acá nos saludan y vean 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 nomás que rico todo lo que viene siendo pues la preparación de la torta ¿cómo le haces para no llorar con la cebolla? o con la morada no se llora? se llora con el ojo ese es el secreto tenedor si que no está llorando jajaja ¿te acostumbras? si no no se yo si lloro depende de la cebolla hasta con los coles lloro es que me acuerdo del trama de la novela muy bien curioso la tiras si no no y si te da voy a llorar ya hace un rato ya no lloras el tema es que si no lloras como que te quieres aguantar cierras los ojos sigues llorando yo hago la pitada y de que empiezo ni lloro es que necesitas Paco ¿también cuando la pelas? bueno cuando me peló en mi casa con mi marido ya aquí me desquito con la cebolla aunque no me esté haciendo llorar yo ya por eso no traes lágrimas muy rica siempre presente y luego aquí atendemos a Manolo ¿qué te vas a llevar varonito? este me pones 6 para llevar 6 para llevar mucho gusto tómonos mira para aquí si te las comen no 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 me entran los recos son 8 ¿a poco si se han echado 8 Alex? 8 tortitas si Toma Alex un expertazo que le fascina tener aquí toda su variedad de salsas y todo el pedo todo preparado rápidamente no pues que chido Alex ahorita te voy a estorbar mas eh ni creas que te libraste de mi acá el buen Alex anda aventándose la ensaladita de col muy peculiar y representativa del profe tengo que corregir mi chiste de que son toptas urbuelianas entonces de que año es? entonces que quedamos? si según lo que nos cuenta aquí Alejandro el 82 podría ser un año mas preciso mundial en España arre suena muy bien entonces al ser el profe alguien muy fanático del fútbol porque también era analista de de fútbol local y nacional de la liga MX si lo hace de manera amateur en Youtube de hecho si 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 osea profe incluso ya con green screen hace 10 años hacia sus programas en Youtube muy avanzado y se contaba hablar de fútbol también dirige equipos de fútbol llanero llanero barre entonces siempre que venia cuando cuando el buen Miguel Jimenez el profe vivia pues siempre lo venias a comer tortas y siempre estaba hablando algo de la chiva no al atlas como muy muy local desconozco a quien le iba al necaxa no? hacia algo raro yo creo que si le iba al atlas tendre el logo puesto en algún lugar este puesto y no es el caso yo siento que irle al atlas es un básico de todo establecimiento de comida muy sabrosa el barbaconero usa mucho el escudo del atlas oye hay una ahi estoy viendo dos calcas muy chidas mano no mas mira asi que dice pan chamizal quienes son esos y luego unos pendejos ahi de ya te digo no se si tu los conoces ya te digo gorda jaja pronto pronto otra vez pregunta Manolo que si no lo escuchan muy este con voz de mañana de John Milton John Milton si no se si traigo unos chavos de recien levantado ajaj yo tambien se queda asi como de puerta veiéndose nada hace media hora estabamos dormidos esa es la verdad mmmm jaja ahorita que estamos viendo aqui lo que viene siendo el menú fíjate que ando viendo que para precios 2022 este pues todo es bastante económico no? si mira la ahogada esta en 50 pesos que es 2.5 dolares 2.5 dolares 2.5 dolares ya como el perro bermudez jajaja unos chicharrones por 2 dolares la jerica ya esta en dolares y medio 30 pesos jaja taco de carnitas 15 orden de carnitas 120 taco dorado 10 tacos dorados con carne 17 y agua de horchate refrescos que afortunadamente no tienes que bajar por los chescos no bajas por los chescos te los traen subes es de hecho y hay bueno esta increible porque dicen todo lo de lengua tiene costo extra y me encanta esa fuente claro no mames que me la dieran en TTF jajaja jajaja pero tu ahorita manolito que te pediste fiel yo me arranco con una de prensado que es lo que me vinculo a este establecimiento porque asi fue como me empezaron a platicar de las tortas del profe hay unas de prensado buenisimas y efectivamente hostal chido andar fresco fíjate guadalajara tiene un gran clima de mañana incluso siempre se insiste que es una ciudad para desayunar si claro mas que para cenar tu dirias simon no hace frio esta fresca y te sientes en chapala claro ahorita 8 de la mañana no esta el tráfico tan bravo si no esta no chocan todavia no chocan todavia no chocan no empieza nada bueno que sea realmente si vivimos un choque en López Mateos siempre de esas no te puedes salvar se dice que aqui en Guadalajara la banda choca mucho por culpa de whatsapp que te manolo que yo ando indeciso en que pedir porque osea mi pedido normal es una mini y 4 de pancita tu que dices me lo aviento yo te diria que te fueras por mini y 2 de pan orale 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 laña orale oh Mucho sobra. Uno más chino. Qué bárbaro eres, Alex. Oye, no te pases. Oye, ¿y dónde dejaste a Paco? Ah, la tita llega. ¿Ya es cuando se le baja? Sí. Dicen que le quedan mejor crudo, ¿verdad? Las tortas. Sí, yo les recomiendo a los pueblos que vengan cuando estén sobras. Bonitos. Oye, Alex. Alex, ¿tu jefe hasta qué año estuvo aquí, cabrón? Chambiando. Fíjate, güey, ya pasó un chingo. Sí, este, si son 40, 42 años, pues ya lleva 10 añitos que no está con nosotros. Sí, güey. Eso más o menos restando lo que es. Pero pues qué chido que también tú hayas seguido el legado, ¿no? Ahí eso habla de que es un muy buen producto. Sí, la verdad que sí. Hablar de la mejor y eso sería un debate que podríamos agarrarnos a frutazos, pero no es el caso. Yo creo que tortas hagas el profe Jiménez sin duda, sin duda. Es una referencia muy fuerte de la ciudad de Guadalajara acerca de la torta. Y en mi caso, pues son las favoritas. De hecho, yo me voy a atrever a decir ya así sin pelos en la lengua, como dicen, sí es la mejor torta y pues ya chinguen a su madre. Así ya. Así ya. Así es. Claro, o sea, y está bueno porque tenemos dos posiciones para acaparar más el debate. Claro que sí. A ver, Manolito, entrale a estas. Son las tortas de chilaquil. Ah, no, estas son ahogadas. Estas son ahogadas. O sea que, o sea que que yique o va de torta en torta, Manolo. Yo también la toma. Mmm. O sea, es un sabor que nunca cambia. Nunca cambia. O sea, es algo muy estable, ¿no? O sea, yo diría que la presentación y el sabor de estas tortas del profe sí es, tiene un, una fórmula casi exacta de... El pirotito bien bonito. Sí. Mucho. Echame el gelecito. Ahora sí. Porque pues como que es alimento de mano, pues ya saben que juego de manos. Es de marrano. Claro que sí. Pero la neta es que sí es, este, una, una torta que, que yo diría que lo, lo más chido y lo que más le da sabor, pues es la salsita, pero también todo el producto como tal, me parece de una consistencia perfecta. Tengo entendido que usan dos salsas, una caliente y una menos caliente, más la, el chile y el, pues ya que el limón a todo, pero mira, vamos a darle. Claro que sí, Manolo. ¿Qué tal, Manolo? No soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya? Bastará para sanar. Claro que sí. O sea, tengo entendido que se llena muchísimo ya. Se junta un poquito, La neta. Oye, y tengo entendido que ustedes, o sea, tienen el, el proceso, pues empieza desde varios días antes, ¿no? Para tener todo listo. Lo que viene siendo parte de la carnita, lo que es así, ese sí viene siendo del día. De hecho, andamos levantados, este, desde entre cuatro y media, cinco de la mañana. Órale. Para empezar a hacer todo este procedimiento, porque sí llevó su tiempo. O sea, cuando tú te preparas cosas, ¿qué te preparas, Alex? Cuando tú te echas, ¿qué dices? No, ya de verlo, ya lo sueño, pero. No, y lo sueño con mucho gusto. Bueno, soy de que, hasta te puedo desayunar todos los días esto. Ah, qué rico. Fíjate que ese yo lo descubrí, porque el manolito me enseñó. Chile poquito. Claro, poquitito ahí, este, ya ves que uno, pues no le haya tanto al chile, pero la neta, me gustan mucho y. No, el que no come chile no es mío. Eh, sí, sí, no, yo sé, Alex, no. No creas, aunque sea poquito, sí le echamos esto. Qué colosazo, qué colosazo. Todo es, todo es, todo es Kirby. Todo es Kirby. Todo es Kirby. Y ahora existe, el despleme de la cebolla. Entonces, existe el taco dorado, ¿no? El tradicional taco dorado de papa, frijol. Hay una especie de molletes que ellos le llaman borrador y hay tortillas gratinadas que le llaman pizarrón. Pero, esos tacos suaves o tacos blanditos, sí es algo muy de torpas el profe. Entonces, realmente puedes venir también a comer no tortas, comer la torta en una tortilla. Y no. Vamos a empezar con la preparación. ¿Qué les pones? Mira, yo le echo, ¿tú crees que me le echo limoncito? Así, bañadito, ya ves que el tapatío a todo le echa limón. Digo, en todo México, yo sé que el limón es algo, pero, come on me. Mira, vamos así. Esto es lo más rico, güey. Aparte, están calientitos, es una joya. Celebra, celebra bocado. Siempre un gran bocado se celebra. ¿Sí? No mames lo rico que está, güey. No mames. Güey, todo, es lo más pinche rico que ha existido. Te digo algo y aunque se encabronen, dime, dime. La mejor comida, güey, está aquí en Guadalajara, güey. Esa es una declaración fuerte que apoyo. Me encanta la comida de muchos de los estados de México, pero Guadalajara, güey. Digo, también aquí nacimos, estamos medio pendejos, güey, pero, hay sesgo, hay sesgo. Qué rico pinche taco, cabrón, no mames, o sea, Te ves feliz, te ves feliz. Guau. Ahora, como que todo este manjar de grasita, carnita, todo, que avienta el taco profe o la torta, después, cuando le echas un trago a tu agua, o a Mayin, te resetea. Sí me reseteó, eh. Y mira, me voy a dar así luego, luego, este perrón, mira nomás, con limón. Qué bárbaro. Luego le echan sal, no le echen mucha sal, porque luego retienen líquidos. Miren, échenle sal, si no valoran tanto la longevidad. O sea, si se valoran, cámara, pues me voy a morir. Valoran más la lonja que la longevidad. No, no es cierto, el rato nos vamos a andar bien arrepentidos. Todo, todo con equilibrio. Todo con moderación. Con moderación, sí. Guau. Qué rico, puta madre, güey. ¿Estás orgulloso de tu sabor, Alex? Sí, la verdad es que es único, todo lo que desmanejamos aquí. Es algo exquisito, porque está, que todos los días que hace desayunos, como de aquí. Eso. Aparte de tener a Alex, así casi casi, para nosotros es algo, nunca antes visto, eh. Sí, oye, en el futuro nos sigues hablando, Alex, no nos vayas a este, a dejar de hablar, eh. No, porque eso, los amigos nunca se dejan de hablar. Eso, eso. No, pues nosotros también ya, fíjate, tenemos más de 10 años viniendo, y la neta es que me voy a seguir con una mini. Al final de mi torta, mira. Vean nomás. Ya está de pajita. Mira, vean nomás, vean nomás. Esa de pancita, esa chiquita, yo la recomiendo, si ustedes tienen miedo a llenarse rápido, para andar probando varias cosas, la mini, creo que es la buena. ¿También te me toca? Claro que sí. Como hoy mexicano, se la va a comer con puro chile. Arre, vean nomás, vean nomás. Para que sufran. Ay cabrón, ay joderla. Y estas especies, para que le den mejor sabor. Claro que sí. Para traer el cilantro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Para cuando quieran dar un beso. Ajá. Oye Alex, qué delicioso cabrón, la preparaste neta como con cariño cabrón. Es el cariño, lo que se tiene que ver nada. Y aquí lo que pruebo es este. A ver. Arre ese. Está riquísimo. No, ese ya es escarlata, ¿no? De tan rojo ya. ¿Este es el prensado? Este viene siendo el cachetito. El cachetito. Arre. Ah, no sé. No, cámara. O sea, sí se armó un este, un platazo, Manolo. O sea, clávate en este color, cabrón. O sea, clávate en esta paleta de colores. ¿Te puso labio? No, es cachetito, me dijo. Cachete, cachete. Fíjate nomás, güey, fíjate. O sea, yo pensé que era mini y se ve como algo, pues, que bastante intimidante, ¿no? O sea. Mini ya creció. Ya creció. ¿Cuál mini, vea? ¿Cuál chiquito? Chiquito, está bien grandota. Lo chido de la mini es que si ustedes son tamaño Asher o Manolito, se alcanzan a echar unos taquitos aparte, ¿no? Sí, yo creo que la mini lo que hace es que te permite pivotear en otras variantes, ¿no? Yo creo que yo me voy a seguir con las peculiaridades que hay en el profe que son dos, tres tipos de chicharrón. Chicharrón prensado, chicharrón prensado, guisado, y especial. Salió una anuadita de especial, pero sí me queda tantito. A ver, el especial, miren, el especial es ese. ¿Qué lo hace especial, Alex? Este viene siendo, literalmente, todo lo que se queda en la parte de abajo del caso. ¿En serio? O como lo que es el restante ya de todo esto. Y esto nomás lo hacemos con la pura costilla. Ok. Esto si llega a despedazar poquito cuando se está preparando, es lo que queda en la parte de abajo. Qué rico. ¿Qué te acaban de dar? Ah, no mames. ¿Puedo mover esto por ponerme aquí? Cuarte. Chicharrón especial. Ah, no más. ¿Cómo son reales? ¿Cómo le ocho, torta? Oye, ¿y aquí viene? ¿Qué le decimos? Chile, chile, chile. Claro, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué tal? 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 Ahora Manolito va a hacer por su parte. Vean nomás cómo él prepara todo un arte, Manolo, en el arte del limonismo. Siempre, siempre presente. Ahorita que está caro, aprovechando cada zumo, con eso le echamos un buen provecho. ¡Pherson! ¡Ahora! ¡Hasta caro! Este es el verdadero... ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un para referencia. ¿Tra Cho? Estoy iniciando la estruida especial Ay, pinche Alex, güey Qué bárbaro No, eso hubiera pedido Estamos medio pendejos nosotros, Alex No, no, de ignorancia no quita los pendejos Creo que me voy a seguir con un destruido Lo haces bien ¿Qué harías con ese adelantal? Ya tengo la gorra, me la llevé a Tokio Andaba en Tokio, mano Lo portando gorra Eso es history, no mamadas, mano Lo perdón, güey Andar con el profe en Japón Luego también acá, como pueden ver, pues ya se llenó Por eso nosotros decíamos Que lo mejor es venir temprano Que llamen más temprano, ¿no? Venirse temprano siempre es bueno Sí, mañanero Este sí de la mañanero No está bueno El panelazo ahí Hasta vulgar, ¿no? O sea, la panela vulgariza Cachete pendejo ¿Cómo sentiste? Porque yo lo sentí mega concentrado, güey O sea, sí es realmente un baldazo de placer, ¿no? Tapar terias, güey ¿Algún día podemos hablar sabroso la conga mexicana sin usar hito? No creo Se le tiene ternura a la comida Eso está bueno Me gusta, me gusta que esa sea la razón ¿Vas a pedir refil? Muchas gracias, Alex Sí, sí ¿Qué huele a mí, Uli? ¿Bien y tú? ¿Cómo te fue ayer? Todo dark ¿Por qué no fuiste? Miren, él es el legendario Uli, él Saluda, Uli ¿Por qué no fuiste ayer, Uli? Tenía que ir a descansar, echar huevo a la casa Eso es más importante Eso sí Eso es más importante Vaya, para andar como... ...minchazo Sí Uli Uli, 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 Uli Uli, 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 Uli ¿Más tengo tenedor? Gracias, mire Y una nomás, y una nomás ¡Ay, papá! Las cositas lloran ¿Tenedor? No esconde su sabor Ahí te hablan ¿Quién fue el... El quinceañero meme? ¿Cuál meme? De la muchacha y las tortas ¡Ah, guay! ¿Hay uno chingón? No sé, pero hay un meme ya con Profe Jiménez ¿A poco? ¡Ah, sí lo vi! De una cita... Una cita a las tortas Y eso es lo que va a arrancar al estrellato, eh Así será Ya llegó el relevo Hola ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cómo andan? Bien Aquí Nos hizo falta, ¿no? Así amanezco de hinchado diario Ah, pero es que no hay vida Si no vas... Si voy, pero no estás... ¡Ah! ¿El destruido? Nada más por ustedes Nada más por ustedes pedí un destruido Oye, qué gorrasa Manolo de plano ya a Guadalajara Yo ya voy y uso gorras de donde estoy Yo ya voy y uso gorras de donde estoy Sí Poquita carne La que tú quieras Oye, ¿y por qué tratan a Manolito ya como realeza aquí, eh, Alex? Esta es la realeza gastronómica Ah, oye Qué obo, qué obo, Manolito La confianza, la fidelidad, tiene sus frutos Y el soborno con el pan, amigo, pan camisar, sabrosísimo Eso es lo que... Este pancito dulce siempre, este, tiene su efecto Y es soborno, efectivamente El pan dulce es soborno Entonces, como hoy no trajo, no le den chido, eh No, claro Pero así empezamos con el destino Hay que hacer gustos para que traiga Es el taquito que lo... Lo que hablamos Yo te lo voy a poner ahí a su carnita Y sus cobros El destruido es básicamente un taco dorado machacado Carne, salado y salsa Parece ser una solución muy simplona Pero sí tiene su... Su, este... Su inteligencia Pues es que mira, te la puedes cucharear Y, mano, lo que más nos gusta hacer a ti y a mí, cucharear Cucharear Hay veces que no bañarse es lo conveniente Aparte no hay pedo si te... No lo deseable, pero sí lo conveniente No hay pedo si te bañas a las 11 Sí, no, no, no hay pedo El chiste no le era huevos Puedes desayunar sin bañarte, ese es el consejo Ándale, ándale, un cafecito sin bañarte también cae bien Pero sí bañense De igual de adoro y no hemos tomado café Ahorita, cómo no Bueno, pues... Acá enfrente había unas paletas veletas No sé si siguen Sí, creo que las puso Lucero Después de que le pegó la canción Acá entre nos Quiero que sepas la verdad ¿No te he dejado de adorar? El calme triste soledad ¿Me han dado ganas de gritar? Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has hecho de tu vida? No, acá entre nos Creo que me excedí Pero todo por ustedes muchachos O sea, estás diciendo básicamente que ya sin hambre te vas a echar este... Sin hambre pero con antojo Ese es bueno Ese es suficiente Segundo sea por la banda que disfruta de Keyiko y que sabemos que están aquí al pie del cocnón Oye, y pongan ahí en los comentarios, este... ¿Qué opinan ahí de los gritones, no? Que están ahí... Y siempre que nos pongan clavos Oye, las mejores tortas también son de acá que por el Estadio Jalisco No, que por el zoológico Y en una de esas vamos Nomás para corroborar que las mejores son Profe Jiménez Y... Mucha gente nos va a decir No mames, las mejores son las de la bici o las del Sears Le pelan la verga al Profe Jiménez, señores De hecho... Ese es un especial del especial Ay, cabrón Ve nomás No mames, Manolo No, pues te hice un pastel ya, güey Ve nomás, güey Hoy cumplo 35, güey Ve nomás, me vas a ayudar, eh No, estás... Cabrón, no, Manolo ¿Qué es esa grosería, güey? Destruido ¿Esto es el destruido? Esto es el destruido Se me hace que esto sí es de Instagram, eh, Manolo O sea, sí es... Sí o sí Realmente no sé cuál sea el orden Pero pues me voy abajo Que es donde está el taco dorado Destruido Ahí lo pueden ver Entonces pues es como un... Es como un Gerber para adultos Panelita asada Panelita asada Recuerden que también hay tacos blandos con panel asada No, pues suena... No, pues suena... Porque la muñeca que come pan es la jet dieta Eh, no, no mames Quedan... No No, vayan a las del Circe Sí Sí, están perras No, vayan a las Ro también Están chidas También Pero nadie le gana a Profe Jiménez Entiéndanlo, güey Que quede claro Es la mejor torta ahogada que existe en el puto planeta, señores. ¡O vayan a las de Tatarak! Me siento medio mareado, le digo, si ellos tal vez te lo dicen. Yo lo dejé bien. Nosotros lo dejamos chido. Y nosotros, digo, pues nos saludamos sin cubrebocas, ¿verdad? Le digo, ¿qué pasó? Con el beso dije, ándale, me voy a salir bien pera de su bacha. Aquí lo que, por lo que yo creo que estamos así flotando y huyendo, es porque precisamente nosotros lo aprendimos y todos lo sabemos. Y él fue quien me enseñó a hacerla. De hecho, todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Todo en sí, sí. No has cambiado nada. No nos podemos ir de profe sin llevarnos una jericalla. ¡Ah, qué elegante vienes! La jericallita que lo más probable es un creme brulee tapatío. Es el creme brulee. Lo más probable es que también ahí tengamos una pequeña reseña de la jericalla del profe. Órale, o sea, de aquí a un refri y luego a la reseña. ¿Está frillita? Claro que sí. La jericalla, se ve muy bien. Oye, Manuelito, pues despídete de aquí, de Profe Jiménez. Un gusto siempre venir a Profe. La verdad es que siempre nos reciben increíble. Como familia. Sí, es una familia. Vengan, vengan a el Profe Jiménez en Santa Tere. La neta, las mejores tortas hogadas de la ciudad. La neta es que sí, también muchísimas gracias a Alex, que se rifó bien cabrón, eh, la neta. Muy rifados, muy rifados. Se rifaron, gran trato. Gulli también aquí que estuvo, este, padrísimo episodio de Kejiko, Manolo, ¿qué te digo? Hacía falta. La neta es que esperemos algún día ya no hacer solo tortas, pero por el momento... Solo tortas. Kejiko ya va a ser, anunciamos exclusivo de tortas. Que vos, sí. Dios. Ni para pasar de la cosa. No, 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 no.